En Nuevo Laredo, la industria maquiladora está teniendo un impulso y se están gestando importantes proyectos de inversión que contribuirán al desarrollo económico y la generación de empleo en el municipio. En los últimos tres años se han incorporado seis nuevas maquiladoras, marcando un punto de inflexión en la inversión en la ciudad, ya que durante más de una década no se habían establecido nuevas plantas. De inversiones extranjeras, hoy en día traemos ya algunos proyectos de inversión de la industria maquiladora ya establecida, lo cual va a generar gran derrama económica y sobre todo va a generar empleo aquí en nuestro municipio. Además mencionó la apertura de más de 800 negocios locales en Nuevo Laredo, incluyendo nuevas tiendas de autoservicio. Pero en lo que son plantas maquiladoras, que es una de las grandes fortalezas de Nuevo Laredo, tuvimos la llegada de seis nuevas maquiladoras, esto la verdad con una derrama en empleo muy fuerte y tenemos la apertura de muchas tiendas de autoservicios, que vemos dos más que nos llegan en este resto del año. Con estas acciones, Nuevo Laredo se posiciona como un punto estratégico para la inversión y el desarrollo económico en la región, esto después de que durante más de diez años no se establecían nuevas industrias maquiladoras. Con información de Alberto Calderón e imágenes de Gil Rodríguez, informó para RN Noticias, Cecia Gómez.